Hoy se celebra el Día del Bombero, un día como hoy se creó la primera estación en México. Desde su creación, la labor que realizan sus elementos ha sido motivación para miles de personas. Todos ellos son parte de la familia Maldonado, una familia de bomberos. José Rosendo Maldonado García, de 48 años de edad, cuenta con 26 años de servicio. Ahora inspiró a sus sobrinos José Alberto, de 27, y José Luis, de 31 años. Ambos tienen 6 y 12 años de servicio. Hoy buscan seguir los pasos de su tío. Con las prácticas que yo he tenido con él, me motivó mucho para... Me entró la inquietud por ser bombero, y fue de esa forma que me bien desea bomberos. Y ya llevo 26 años, soy oficial, soy certificado, y pues estamos aquí ya con los sobrinos. También les motivé para que también fueran un trabajo ejecutado. Pues yo entré a los 21 años de edad. Acá, como comentó mi tío, soy de las familias que tienen más integrantes o tuvieron más integrantes en el ámbito bomberil. La inspiración o la motivación fue mi tío. Desde pequeño tuve la oportunidad en ciertas ocasiones en acudir a la estación. Él se encontraba en la estación de Zapata. Él en ciertos tiempos de vacaciones o cuando no tenía yo clases, acudía yo a su estación. Y era bonito todas las actividades que ellos realizaban. Soy bombero certificado, en tanto como bombero profesional, y también certificado en el entrenamiento de unidades caninas para la búsqueda y la oposición de víctimas vivas y osamentas. A mí lo que me motivó, sinceramente, fue mi hermano. Al cumplir los 18 años, yo tenía ganas de seguir trabajando. Sin embargo, por cuestiones de economía, en ese momento pido el apoyo a uno de mis tíos que está en la corporación, el cual me invita a pertenecer a bomberos. Hago todos los trámites y entro con un trabajo normal. Sin embargo, no estaba yo como 100% seguro de la profesión. Estando aquí, preparándome, capacitándome para poder ser un bombero, atiendo diferentes emergencias.